Buenas tardes, bienvenidos a Fantasismos. Hoy traemos a José Antonio Fideo, el autor de Los dioses muertos y que ha aceptado venir con nosotros. Así que muchas gracias y bienvenido, José. Hola, es un placer, una alegría estar aquí con vosotros. Igualmente, muchas gracias por venir. Y bueno, hemos preparado algunas preguntas para hacerle a José. Pues si queréis empezamos ya directamente al lío. Entonces, bueno, voy a empezar aquí preguntándote, José. Yo, bueno, de nosotros dos entréis aquí, yo soy un poco la más friki de todo lo que es escritura técnica. Entonces, mi primera pregunta está relacionada con la estructura de tu libro. Y quería preguntarte concretamente por la estructura en extrema res, que es una estructura que a mí personalmente me gusta mucho y que se ve poco. Y quería preguntarte si tú tenías claro desde el principio que querías empezar desde el final y luego ir hacia atrás o fue algo que te salió a medias, que te salió la idea. O sea, ¿cómo fue? Mira, yo cuando escribo un libro... Bueno, me voy a remontar un poquito atrás. Mira, cuando después de escribir los últimos años de la magia, yo viví un periodo ahí personal en el cual tuve muchas dudas. Tuve muchas dudas sobre lo que escribir, cómo escribir, etcétera. La gente venía, quien sea, me decía, tienes que escribir esto. Tienes que seguir haciendo más fantasía. Tienes que hacer una novela más realista. Tienes que... El género fantástico como que se te queda pequeño. Tienes que ir... Y yo, durante un tiempo, todas esas voces y todo ese follón me hizo que me perdiera. Y estuve sin saber lo que tenía que hacer. Presenté muchas ideas. En fin, tuve un periodo como de zozobra, que estuve ahí muy perdido. Y me llegó a hacer sufrir mucho, ¿eh? Lo llegué a pasar muy mal y... Y un día, pues corriendo por aquí a la de mi casa, que salgo de vez en cuando a dar un paseo y tal, dije, bueno, no, voy a hacer lo que yo quiera. No hay otra manera de vivir con esto. Si yo me pongo a pensar en lo que va a pensar el lector, en lo que va a pensar la editorial, en lo que va a pensar si el libro se va a vender, si no se va a vender, si tal... Esto es una locura, no voy a ser yo. Y lo que sale, con perdón, es una puñetera mierda. Así, dicho claramente. Y aparte, no voy a ser feliz. Entonces, decidí escribir la novela que yo quería escribir. A lo que voy. En esa novela, yo me planteé, bueno, pues hablar de la Grecia antigua, hablar de muchas cosas que me gustaban, sobre todo hacer una novela que me gustara. Bien. Y esa novela iba a tratar sobre un personaje mítico, sobre un héroe que era Prometeo. Cuando yo escribo, me gusta que... Yo he escrito tres novelas en papel, que son Nubilus, Los últimos años de la magia y Los dioses muertos, y cada una es totalmente diferente. Son novelas que si las lees me vas a reconocer a mí en todas, porque están los temas que me interesan, la muerte, la lucha contra el sistema, la libertad, bueno, muchas cosas, pero son muy diferentes. Y me gusta que todas mis novelas tengan varias cosas que a mí me hacen feliz que sean así, pero que yo reconozco que es un riesgo. El estar cambiando continuamente, pues puede despistar al lector y tal, pero me da igual. Entonces, es verdad. Es que ha llegado un momento en el que he descubierto eso, que si no soy feliz, yo haciendo las cosas como yo creo, pues no voy a llegar a ningún lado. Me estoy enrollando un poco, pero me lo vais a... Claro, es para eso. Y bueno, pues entonces, una de las cosas que me gusta siempre cuando escribo una novela es que cada novela tenga su propia voz. Vosotros, si luego leéis Los últimos años de la magia, veréis que es una novela en cuanto al lenguaje, que es muy diquensiana, tiene otra manera. Está el lenguaje, intente que fuera más épico, más marcial, un lenguaje más seco, más... Y Nubilus, que es una novela que mezcla género negro con Harboile, con terror y con superhéroes y tal. Es una cosa un poco rara, pero bueno, si la leyereis también veríais que tiene sentido. Pues tenía otra voz diferente. Es decir, la voz del narrador era la de un ex-boxeador que había intentado estudiar, había fracasado en la vida. O sea, cada novela me gusta que tenga un color o una tonalidad, por así decirlo, en cuanto al lenguaje y todo eso. Bien. Pero aparte de eso, lo que me gusta es que mis novelas sean como pequeños puzles. Yo voy soltando, voy dejando piezas que al final encajan todas. ¿Vale? Y me gusta también que las novelas... ¿Cómo os lo explicaría? Que la forma tenga relación con el fondo. Es decir, si yo no elegir la estructura de manera caprichosa o hacer todas las novelas iguales... Hay gente que yo lo respeto, que está muy bien, porque algunos son... Me dan dos mil vueltas como escritor, pero bueno. Pero hay gente que su novela es siempre escrita en pasado, de tal, y las reconoces como todas iguales. Yo quiero que cada novela tenga una estructura que tenga que ver con lo que se narra. Entonces, en Los dioses muertos, como decía, habla de... Es la historia de un hombre, de Prometeo. Entonces, pensando sobre cómo yo quería escribir esa novela, pues estaba claro que yo tenía que hacer... No imitar, pero sí que tuviera un cierto regusto a la Odisea, a la Ilíada, a todas estas... A todas estas historias de la Grecia clásica, Homero. Un cierto regusto a eso. No quiero decir que la novela imite la Odisea ni la Ilíada, por ejemplo, porque sería imposible. Pero también quería que la propia estructura de la novela representara el ciclo del héroe. El héroe que, como todo héroe, tiene que nacer en un punto, ser una persona normal, irse, alejarse, viajar, evolucionar, madurar, etcétera. Tener sus aventuras, sus riesgos. Y debe, para completar el ciclo del héroe, al final tienes que volver al sitio donde partiste. Ulises con su Ítaca, en fin. El ciclo del héroe es, pues como la palabra indica, pues una circunferencia. Entonces, yo quería que la novela tuviera esa estructura también. Es decir, que a nivel de cómo está escrita, representara también la idea de la novela. Entonces, la novela tenía que partir desde un punto y volver a ese punto. Ese punto podía haber sido, por ejemplo, el presente de, o sea, o la infancia del héroe. Pero yo quería también que ese punto, desde el que parte, fuera un punto importante en la historia. Entonces, el reencuentro entre Prometeo y Cleón, creo yo que es el momento, a nivel emocional, clave de la novela. O sea, ahí, aparte es, la génesis, ahí en ese momento, Prometeo le cuenta toda su historia a Cleón y lo capacita para poder contar su historia. Entonces, yo creo que ese era el punto fundamental. Era como, es como la clave de bóveda, ¿no? De la novela. Y entonces decidí empezar ahí. Decidí empezar ahí y, de alguna manera, casi terminar ahí. No termina exactamente ahí, pero casi terminar ahí. O sea, yo lo que quería era eso, que la novela tuviera esa estructura circular. Y, bueno, yo creo que dentro de las dificultades, sabía también que era un riesgo hacer esta estructura. A mucha gente no le va a gustar, hay gente que no la va a entender, hay gente... Pero, os repito, yo quería escribir la novela que a mí me hiciera feliz y creo que tiene un sentido. Entonces, por eso lo hice así. Está bien, ¿eh? Qué rollaco. No, no, qué va, qué va. A mí me parece muy buena decisión, ¿eh? Yo creo que al final te ha quedado una novela super hilada en ese sentido. A mí, personalmente, como lectora, me gusta el leer ese principio y decir no me enteras de nada. Pero luego ir viendo cómo se va aclarando, ¿no? Es que, si te fijas, en ese principio dice todo. O sea, dice, Prometeo quiere esto. Y lo dice claramente. O sea, no te he engañado. A partir de ahí ya empieza a engañarte con más cosas y con más... Pero... Es la verdad. Es lo que él quiere y a dónde te lleva la novela. O sea, toda la novela gira para conducirte de nuevo a ese punto. No sé, yo ya te digo, estoy muy contento. Y es otra cosa que es lo que os quería comentar, que me gusta que todas mis novelas tengan muchos detalles, como que parezcan superfluos o que no vienen al caso y que al final todo eso tenga sentido. Entonces, yo creo que cerrando así la estructura, la novela quedaba muy bien... ¿Cómo diría? Como... Muy bien estructurada. O sea, muy compacta, vamos. Y, bueno, lo hice así. No sé si decir que os gusta. Me alegro. A nosotros nos gustó mucho lo que comentábamos en el vídeo cuando analizamos el libro. Que, aparte de ser muy guay la idea o estar muy bien escrito, había como muchas pequeñas cosas que le daban esa estructura al libro. Pero muy cuidadas, ¿no? Y una de ellas es cómo empieza el libro y la forma del canto o tal. Yo creo que está muy cuidado y que se nota, sí. Eso ya te digo que en todas mis novelas me gusta hacerlo. Por ejemplo, mira, detalles que os digo. Mi primera novela, Nubilus, era una novela de género negro en la cual los protagonistas, que eran un exboseador y un policía y tal, bueno, tienen una historia. Y durante toda la novela, esos dos personajes recuerdan o evocan un cómic que leían de niños, Capitán Meteoro, ¿no? Y al final las historias se entrecruzan. La historia de Capitán Meteoro tiene que ver con la historia de ellos. Incluso los nombres de los personajes. En esa novela, todos los personajes tenían nombres de dibujantes de cómics. Y todos los buenos eran dibujantes que a mí me parecen buenos, de comillas. Y el villano era uno de los que yo considero peores dibujantes del cómic. Se llamaba, se apellidaba. Bueno, no lo voy a decir. El que quiera que compre la novela, aunque ya... Pero bueno, quiero decir que me gusta como que las historias tengan varios niveles y todos entre ellos se comuniquen y la información dártela de muchas maneras diferentes, pero que al final todo forme parte de un engranaje que funcione bien. Es complicado, me cuesta mucho tiempo, le doy muchas vueltas a las cosas. Pero al final, claro, eso le da a la historia como un plus, ¿no? Un, creo yo. O por lo menos a mí me gusta que sea así, ¿no? Y se nota, ¿eh? O sea, como lector se nota lo cuidado que está la novela, lo cuidado que está, pues eso, la trama. Sí. Y enlazado con eso, pues la segunda pregunta que te traemos, que es de personajes, que no sé, creo que viste el vídeo, que analizamos un poco el origen histórico y demás, pero que están, pues eso, muy cuidadosamente escogidos. Seguramente por lo que nos acabas de comentar. ¿Cómo lo trabajaste? ¿Están todos buscados? ¿Los has elegido? ¿Hemos acertado alguno? ¿Se te ha quedado alguno sin meter? Bueno, mira, tenía claro que los protagonistas iban a formar parte de la mitología griega, por muchos motivos, porque la mitología griega es la base de nuestra cultura, por así decirlo, está presente aún hoy en todos los lados, porque a mí me encanta, desde pequeño, yo tengo una historia personal, que es que mi padre, que era un lector también voraz, y era un hombre, en vez de contarme cuentos como se le cuentan los niños de Caperucita y tal, me contaba la odisea. O sea, mis cuentos infantiles son Ulises viajando y matando a Polifemo y tal. Bueno, en fin, entonces yo quería escribir sobre eso. Luego los nombres de los personajes, pues tenía claro que como protagonista yo necesitaba un héroe, y no un héroe cualquiera, sino un héroe que favoreciera al género humano y que fuera capaz de robar a los dioses para dar a los hombres. No había duda. Hasta ahí no había duda. Luego, claro, conforme tú vas hilando la historia, te vas documentando, porque yo de mitología, hombre, me gusta mucho, pero no soy un experto que diga... Pero te vas documentando y entonces, pues, te encuentras con que aparece por ahí Vía y dices, jolín, mira, Vía, resulta que es la personificación, es una deidad, es una hija de un titán y de una oceánide, es una personificación de la feminidad violenta, pues, me sirve para este personaje que a lo mejor si no hubiese sido un hombre o hubiese sido otra cosa, pues lo ubicas. Atenea tampoco tenía dudas, o sea, Atenea sabía que iba a ser Atenea porque quería que fuera la diosa sin mácula, la diosa perfecta, la que en apariencia te presenta todos los dones, todos los bienes, como en la sociedad. Ahora, cuando tú ves a esta gente que supuestamente te parece que te la venden o estas ideas que te las venden como la perfección y luego no lo son tantos, son ídolos con pies de barro. Bueno, pues, Atenea también lo tenía claro. Y a partir de ahí, sí, fui buscando, fui buscando, fui buscando y vas adaptando cosas que encuentras a la idea que tú tienes y a la vez tu idea se adapta a las cosas que encuentras. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Cleón, pues, yo quería un personaje, como tú comentas en el vídeo, pero con mucho acierto, que fuera humano y que hubiera luchado, o sea, no quería un personaje mitológico, quería un personaje, o por lo menos que el nombre hiciera referencia a un personaje real. Pues, Cleón, bueno, pues estuve viendo su historia, un poquito cómo fue su vida, cómo fue su muerte, que era enemigo de Pericles, tal, me valía ese nombre. Representaba eso al hombre real, al hombre que es a la vez político y soldado, como es un poquito este hombre. Y los vas encontrando. Con el resto de personajes, pues, bueno, quería disfrazar a los villanos con otras mitologías. Entonces, la mitología nórdica me pareció atractiva, porque el primer ejército al que se enfrenta Prometeo supuestamente viene de Marte. Marte, bueno, pues la asocias con la guerra y tal, pues la mitología nórdica me pareció muy adecuada como para... Y luego pensé en otros tipos de mitología, estuve planteándome que si los aztecas, tal, pero luego di con la mitología china, con el emperador de Jade y los ocho inmortales, y me pareció tan chulísima. Es que da para diez libros. Que es verdad, algún día me gustaría escribir algo sobre eso, que decidí que iban a ser otro de los panteones a los que se iban a enfrentar estos dioses. Y ahí, pues, los nombres... Estuve buscando... Quería un personaje que fuera una mujer, porque si os fijáis, todos los personajes que en la historia hacen avanzar a Prometeo, todos son mujeres. Y entonces me encontré con... Con Gesiangu, que es la doncella esta, la doncella verde, y me gustó lo de que tocara el Sieng y que... En fin, los nombres están todos seleccionados, es lo que os digo, eso como otro nivel, ¿no? Te dan pistas también sobre cuál es su función en la historia. Y el caso de Ezequiel, bueno, yo había prometido a un amigo mío, que se llama Ezequiel, que en mi próxima novela iba a aparecer un personaje que se llamara Ezequiel. Y entonces también, pues, estudiando y viendo el origen de la timbología, o sea, todo, pues ves que ese personaje, como tú decías, pues hace referencia a otra, no sé si a otra mitología. Y entonces me vino como anillo al dedo. Entonces, poco a poco, yo antes de escribir la novela, paso un periodo de seis, siete meses pensando, rumiándolo todo, hasta que todo me encaja. Y bueno, y así llegaron los nombres de los personajes. Por ejemplo, cuando escribí los últimos años de la magia, yo buscaba un mago, un mago que hubiese existido realmente y tal, y estuve... Y a veces, pues, te encuentras con una foto, yo me encontré con una foto de Udín, y dije, joder, este tío, ¿cómo me mira? Este es el mago que yo busco. Con el caso de los personajes griegos, no puedes encontrar una foto, a no ser que encuentres, bueno, una estatua o una... Pero sí sus historias te llevan a ubicarlos en la propia historia que tenía yo. Y bueno, así va... Es mi locura. Así voy creando y tejiendo y uniendo unas ideas con otras, y al final, pues, lo que sí me gusta es que todos los nombres tengan una historia, un significado, un sentido. Eso sí me gusta. Igual que cualquier objeto que aparece y... En fin, como que haya... Ya os lo digo, pues eso, varios niveles por debajo de la... Porque la novela es una novela de aventuras, que la gente no piense que es una novela básicamente de aventuras, pero que quiero que tú leas una novela de aventuras, te diviertas, te lo pases bien y tal, pero después digas, joder, sí, es una novela de aventuras, pero aquí hay algo más. Eso es lo que yo pretendo, por lo menos. A mí me pasó, ¿eh? Cuando Isaac hizo la parte de analizar los nombres, que a mí no me tocó esa parte del vídeo, y me lo contó y yo flipé. Dije, bueno, si es que todo tiene sentido, porque yo que no sé mucho de mitología, claro, conocía a Pandora, Prometeo, pero ninguno más. Y, o sea, súper guay, ¿sabes? El darte cuenta también de eso, que no son nombres escogidos al azar. Yo, a lo mejor la gente ahí, quien piensa, este tío es un intenso insoportable. Pero a mí eso lo que me parece es que le da a la estructura como más solidez, porque todo al final forma parte de lo que yo te quiero contar. Y, bueno, pues en este caso la verdad es que fue fácil, porque, ya os digo, la mitología griega me encanta. Yo quería, por ejemplo, desde que leí La Casa de Asterión, yendo en el Instituto de Borges, siendo joven, quería hacer algo sobre el minotauro. Pues pude, tuve la oportunidad de poner al minotauro y de hacerle justicia. O sea que, en fin, pues es mi manera de... Aparte, como os decía, quiero disfrutar de esto, y esto me hace disfrutar. O sea que soy como un relojero. Voy poniendo piececillas, y al final, pues con suerte encaja. Es una forma muy bonita de ver la escritura, ¿eh? Que es como... Sí, sí. Soy un artesano, no soy un artista, soy un artesano. Bueno, yo la siguiente pregunta, creo que ya nos la has contestado, que era por qué mitología griega. Entonces, creo que voy a pasar palabra. No, bueno, sí, es lo que os he dicho. La mitología griega es la base de toda nuestra cultura, y aparte, pues ya os digo, a mí a nivel afectivo, es algo que me gusta mucho, y que siempre... De hecho, no lo tengo aquí. Bueno, no tengo aquí, aquí donde estoy con vosotros, pero aquí en la biblioteca donde estoy, tengo ese libro que os hablaba de mi padre, que es una edición ilustrada, infantil, y bueno, para mí ese libro es el paraíso. Por eso lo dios en polo. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Te lleva a otro tiempo, a otra época, a personas que ya no están, en fin. Y claro, yo para mí la literatura es un refugio, entonces cuando yo escribo, pues pretendo estar en un sitio que sea acogedor, que me haga disfrutar y tal, y entonces dije, pues tienen que ser los dioses griegos. Yo como una persona que ha estudiado historia, te digo que es un gusto, pasar por ahí, pequeñas pesitas, perlas ahí, mira qué majo. A mí, yo también estudié historia, entonces, bueno, soy maestro de primaria, pero bueno, también estudié historia. No acabé la carrera, también lo digo, la tengo ahí pendiente, pero me gusta. Clásica seguro que la sacaste. Me ha gustado siempre mucho, claro, y yo qué sé, me gusta, por ejemplo, la filosofía antigua y medieval, todas esas asignaturas me encantan, entonces, en lo que escribo, pues me gusta ir metiendo cositas de cosas que son mi pasión, o sea, ahí está. En fin, al final esto, todo es fruto de lo que a uno le gusta. Sí, porque si no, ¿para qué hacer uno? ¿Para qué pasar por el mal trago de escribir un libro que al final tiene muchas cosas bonitas y muchas cosas, muchos momentos de llorar? Muchos momentos de llorar, tú lo has dicho, sí. Pero bueno, también tiene momentos como este de estar aquí con vosotros hablando del libro que para mí es una felicidad total. Para nosotros también. Y ahora barro yo para casa. Porque a mí, el tema que me interesa siempre es, yo creo que la escritura tiene mucho que hacer en lo social, o que puede aportar a la sociedad en general. Y tu libro me parece una genialidad porque por lo menos yo hago una lectura de que hay un sistema, de crítica al sistema, de desimposición, o de incluso los medios, el papel que juegan los medios y demás. Y en tu libro el personaje va despierta, llega un momento que despierta y demás. ¿Tú crees que esto puede pasar o que puede ayudar? ¿Cómo lo ves? A ver, fíjate, en la novela, sí, vamos a ver, esta es mi novela más, como tú dices, más crítica, con más carga social, aunque todas las novelas que yo he escrito, ya lo digo, yo soy un escritor de género fantástico y hago novelas de aventuras y tal, pero me gusta que todas las novelas tengan la misma carga que tiene esta novela, es decir, no sería yo si no hablara de los temas que me preocupan y uno de los temas que me preocupan es ese. En esta novela es bastante evidente. Fíjate cómo termina Prometeo en la novela, no lo vamos a contar, pero... Pero es un héroe ese. Y tiene un coste, ¿no?, el hacer las cosas que hace. Yo creo, vamos a ver, me gustaría, me gustaría que lo que yo escribo en mi libro fuera posible en la vida, es decir, que tú, en mi propia historia personal se ha ocurrido. Yo tenía una manera de pensar, unas ideas, a lo mejor heredad de mi familia y tal, y conforme tú vas creciendo, vas descubriendo que las cosas no son así, vas leyendo, vas aprendiendo, te pasas por la fase de la rebeldía cuando eres joven y... al final, yo estoy ahora mismo en una fase que soy muy pesimista y muy descreído, por así decirlo, ¿no? Entonces, todas las cosas que a mí me contaron que eran buenas o que existían o que había que respetar y tal, pues ahora digo, bueno, hay que verlo, hay que verlo. Yo ahora creo, claro, yo ahora creo en la vida diaria, cotidiana de los hombres, eso es lo que yo creo, y en la libertad de cada uno para ser lo más feliz que se pueda ser. No tengo otra ideología ni otra religión. En ese sentido, yo sí he despertado. Pagas un precio, es decir, si tú no perteneces hoy en día a una corriente política, por ejemplo, si no eres muy, muy claro de una corriente política, ni los de un lado ni los de otro te van a defender y siempre vas a ser enemigo de todos. Eso es un poco lo que le pasa a Prometeo. Pero sí que yo creo que hay que tender, hay que tender a la rebeldía, hay que tender a dentro de nuestras posibilidades a buscar la verdad, a no creernos lo que nos cuentan. O sea, vivimos en un mundo en el que la mayoría de la gente muere de hambre, en el que, por ejemplo, se nos habla, y ya esto no quiero entrar en cuestiones políticas, pero bueno. Donde tú quieras, aquí nadie. No, pero por ejemplo, se nos, en cuanto al uso de las palabras, constantemente estoy oyendo en los medios, vivimos en un sistema democrático, se habla de democracia, la democracia no es el sistema en el que cualquier persona que sepa filosofías va a decir, bueno, tú que eres historiador, que esto no es una democracia, la democracia es un sistema creado en Grecia que tenía unas características que no se dan hoy, por ejemplo, que cualquier ciudadano iba a ejercer en cierto medio un cargo público y que iba a ser de manera rotatoria y que todos íbamos a tener responsabilidades y que tal. Bueno, vivimos en una partitocracia, que no es lo mismo, es tú cada cuatro años votas a un partido político y el partido político que gana durante cuatro años ejerce una pequeña dictadura, en fin, a lo que voy. Se nos cuentan las cosas y a base de oírlas, de oírlas, de oírlas, nos pensamos que es verdad sin llegar nunca a plantearnos si eso es cierto o no es cierto. Yo que soy maestro estoy acostumbrado a ver que los maestros, mis compañeros que son muy abnegados y muy trabajadores la mayoría, aunque la gente piense lo contrario y tal, están intentando constantemente adaptar todas las innovaciones pedagógicas que llegan. Venga, esto, pues vamos a probarlo. Pero hay que plantearse si eso, que es muy innovador y que es muy nuevo, es bueno. Entonces, en ese sentido, eso es lo que yo digo. O sea, hay que dudar, como decía Descartes, de dudar de todo para ver si la realidad es así o no es así. Y en ese sentido, yo creo que eso nos podría llevar a tener ciudadanos más críticos, que se implicaran más en la sociedad, a tener una sociedad más sana que la que tenemos. Puede pasar, no sé si la literatura ayudará a eso o no, pero desde luego, como habéis visto, es mi idea y tiene que estar en el libro. No sé si es un poco eso lo que tú quieres preguntarme. La pregunta es porque es lo que intento y si algún día consigo escribir algo irá por el estilo. Y coincido casi todo lo que has dicho. O sea, que tampoco nos vamos a parar mucho más, pero sí, la idea de buscar la verdad o no conformarnos con la verdad establecida a mí me ha gustado mucho. Y en el libro está en todos lados. Prometeo va pasando por todas estas hasta que llega a la realidad, a la realización. Claro. Fíjate ahora, por ejemplo, el tema de la guerra que estamos al borde de una guerra brutal ahí con el tema de Rusia y tal. Y nos lo están vendiendo así como si fuera un espectáculo que nos pilla lejos y que no tiene más importancia y que hay unos malos y unos buenos y tal. Bueno, hay que plantearse de verdad lo que puede ser una guerra y cómo ir a la guerra y no quiero, o sea, ya digo que no hablo de política, hablo de la vida. O sea, yo creo que Prometeo en el momento que se encuentra con Eiler con Pandora, Pandora al principio es reacia a estar con él y tal porque sabe que va a sufrir, que si le abre los ojos va a haber cosas que le van a cargar una serie de consecuencias y en la vida eso pasa igual. si tú eres tú eres un poco crítico o tú eres pues al final lo vas a pagar eso hay que saberlo. Pero bueno, la alternativa ¿cuál es? La alternativa es ser vía, estar en el sistema, aceptarlo todo, disfrutarlo, perpetuarlo. Bueno, pues yo sí me pongo de un lado, está claro, ¿no? En la novela o la misma noticia en tres periódicos al día intento y no soy quien para dar lecciones, ¿no? Pero es mi manera de ver el mundo y entonces, claro, pues se traduce en la historia de la novela. O sea que, de todas maneras, sinceramente, no creo que pueda ser un héroe, un héroe de verdad, si lo único que haces es obedecer a órdenes. Entonces, en Prometeo eso venía casi de serie. Y yo creo que el verdadero viaje de Prometeo no es el viaje físico de salir de Grecia, hacer esto, luchar, hacer... El verdadero viaje de Prometeo es el viaje espiritual, el que le lleva de ser, pues eso, un cordero a ser un león. O sea que, en fin, no sé. Me gusta. Es verdad que en mis otras novelas esto también ocurre en cierta manera. Son novelas como iniciáticas en las que, yo qué sé, son cosas que me gustan. Y ya que en la vida estás tan atado y no puedes hacerlo en la medida en la que quisieras porque tienes hipotecas, porque tienes obligaciones, porque tienes... Pues por lo menos en la literatura sí me dejan hacerlo. También esa parte no de ser libres y de qué es lo que nos hace libres. Claro, eso es una pregunta que me hago muchas veces. ¿Se puede ser libre a lo mejor estando en... no sé, en un calabozo o no se puede ser libre? ¿Qué es la libertad? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Si al final te vas a morir. O sea, pensar una cosa, la de hombres a lo largo de la historia que habrán luchado por un ideal, por un imperio, por el imperio romano, Roma tal. Ahora que es Roma, Roma no es nada. O sea, lo que de verdad eran eran esos hombres. Y es lo que... La novela es muy humanista en ese sentido. en fin. Yo qué sé. Ya os digo, no puedo escribir algo en lo que no creo. O sea, y la novela es como una extensión de mis ideas. Pues Isaac, creo que la siguiente pregunta es tuya. Ah, no, que es hacerla. Esta es la pregunta. No, bueno, a ver, yo he visto que leyendo libros se nos vienen varias imágenes, ¿no? A mí me... Hay ciertas cosas que me recordaron a... Bueno, a iconos, ¿no? Que son como... Yo pongo aquí 300 o Matrix, pero hay así en general, ¿no? Y la estructura, por ejemplo, o el canto de Cleo me recuerda mucho a 300 y hay cierto momento del libro que tampoco voy a hacer spoilers donde me puedo recordar algún punto de Matrix, ¿no? ¿Te han influenciado? Bueno, quiero decir, no sé si... A ver, decir que no me han influenciado sería negar una evidencia. Todo lo que tú ves y te gusta está en tu cabeza y forma parte de entrar en la batidora cuando empiezas a 300, 300. Yo leí el cómic cuando lo publicó Frank Miller en su momento y me impactó. La manera de narrar de 300 es un poco la manera de narrar porque en las dos obras el que habla es un guerrero y es un soldado y es una manera de narrar. Eso es, y testigo y es una manera de narrar si te fijas muy cortante, muy... Venga, pum, pum, esto es así y en presente y estoy aquí y esto es así nunca... Cleón no es un hombre que a la hora de narrar dude. No, él te dice bueno, fijaos, en la novela hay muchas partes que Cleón es testigo de ellas. Hay otras partes que se las refiere, se las cuenta Prometeo lo que pasó, pero evidentemente si tú lees la novela te das cuenta de que hay una parte que Cleón la fabula. O sea, no puede saber todo exactamente tal y como se lo contó Prometeo y él en cambio lo cuenta con una seguridad que dice no, esto es así porque Prometeo miró a la derecha y vio que levantó el escudo hizo esto tal. Entonces, eso es un poco esa manera que es verdad que 300 es una obra que me gusta y que me influyó. Fijaos hasta qué punto que cuando yo escribía la novela tenía en mi cabeza la voz del actor de doblaje de 300 que me gusta un montón A mí me pasó y es que yo soy muy freaky también de 300 y demás y hasta estuerto Cleón igual que tal Mira, en eso no había caído pero es verdad sí pero no es a ver conscientemente Hombre, claro que no yo te he entendido pero quiero decir que me llevaba casi de vez en cuando a esa voz o sea, sí, sí, sí y en cuanto al tema de Matrix fíjate lo que te digo ahora escrita la novela no eres el primero que me lo dijo el primero que me lo comentó fue David Luna al escritor ahora es verdad que me doy cuenta de que hay muchas cosas en la novela que son muy Matrix y si la reescribiera intentaría que fuera al menos Matrix al menos en el apartado estético por ejemplo cuando ellos van por debajo de la tierra hay unos seres y tal que dicen esto puede ser es verdad puede ser que sea muy Matrix es cierto que si ellos encuentran eso debajo de la tierra y tienen esa forma y tal no es por Matrix es porque yo pensé con mi lógica que tenían que si tú quieres esconder algo muy grande muy preciado y tal lo vas a esconder debajo de la tierra donde hay fuentes de calor que te van a servir para obtener energía puedes ventilar a través de porque al final estamos hablando no vamos a decir de qué pero bueno lo que hay ahí debajo todo obedece una lógica pero es verdad que luego a posteriori me di cuenta de que recordaba Matrix pero quizás lo que la novela tiene más de Matrix es que al final Matrix lo que te habla es de una realidad que no es real si yo iba más por ahí claro que eso que eso tiene mucho que ver con Descartes y lo que os decía antes del genio este de que te hace dudar de la realidad o sea no es Matrix no inventa tampoco nada Matrix lo que hace es utilizar también parte de la filosofía y de lo que hay y en ese sentido sí creo que hay que hay de Matrix es decir tú vives una realidad que hasta cierto punto es real hasta cierto punto es construida por tu cerebro hasta cierto punto es construida por los medios de comunicación que es irreal y que y un día despiertas y descubres que eso no es así pues sí es verdad que a lo mejor Matrix estaba en mi cabeza también cuando lo escribí pero tampoco fui consciente de ello hasta ya te digo hasta después y quizás si yo lo si lo hubiera sido hubiese intentado que no fue no se pareciera tanto porque no me gusta bueno estos son yo me refiero a pequeñas reminiscencias que analizando porque nosotros nos hemos leído el libro para analizarlo y comentarlo pues ahí te sale no te a mí no me rechina ni me parece que este es sobre para nada o sea son simplemente pues bueno parecidos que hemos encontrado claro es evidente que mira yo por ejemplo toda la filosofía que he leído o que he estudiado y tal está ahí los cómics que he leído que soy aficionado a los cómics de toda la vida están ahí la manera de narrar de los cómics de las batallas están ahí batallas pues las batallas están ahí las batallas que yo he visto en películas y que me han gustado o que he leído en libros están ahí como os decía los cuentos de mi padre la mitología todo eso es una pasta que está ahí y al final surge y a veces te das cuenta más a veces te das cuenta menos es curioso por ejemplo que tú tratando sobre un tema o escribiendo o dibujando o lo que sea pues te das cuenta de que hay personajes o que son muy diferentes y son en cambio creados por gente o sea son muy parecidos pero creados por gente muy diferente en partes muy distintas del mundo y es porque todas esas influencias confluyen muchas veces en los mismos en el mismo sentido yo lo que intento es que todo eso al final crear una obra que sea original o sea que no ir a no ser recurrente no ir a los mismos lugares comunes dar que dentro de eso que evidentemente ahí dentro de mí está pues toda la cultura y todo lo que tenemos a nuestro alrededor los superhéroes tal pues intentar hacer con eso algo mío cuando yo escribí Nubilus era yo digo una novela de género negro y tal con superhéroes pero intenté que esos superhéroes fueran algo mío es verdad es verdad hay mil influencias por ahí y sobre todo también en los personajes lo que hay es mucha vivencia de mí o sea muchas de las reacciones muchas de las cosas que tienen los personajes son cosas aunque no parezca que yo he tenido en la vida o sea o situaciones que yo he vivido y digo bueno a ver algo emocional pues algo emocional con fuerza emocional tiene que estar relacionado pues con el amor con el sexo con la muerte y todas esas experiencias las sacas de tu vida entonces todo eso sale de ahí y aparece luego en la novela pero sí es verdad lo de la voz de 300 lo tuve siempre en mi cabeza eso sí fue importante 300 es que la novela gráfica me encanta y la película también me parece una adaptación muy buena y tiene para mi gusto uno de los finales más épicos y más chulos de la historia del cine o sea que me gusta mucho ese final ahí de luchando por la democracia y venga ahora éramos 300 y tal que voy a contar sí 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 vale pues yo te quería preguntar antes has mencionado que antes de ponerte bueno de sentarte con una novela hasta 6-7 meses dándole vueltas a las ideas ¿cómo es el resto el proceso? ¿cómo escribes tú la novela? ¿cómo te organizas básicamente? esa es mi pregunta vale bueno mira yo como te digo estoy 6-7 meses dándole vueltas a la historia hasta que tengo toda la historia aquí Hitchcock decía que él una vez que ya había leído el guión y tal y ya había hecho la película en su cabeza que la rodaba por ganar pasta que no le merecía la pena es verdad porque ya había hecho el proceso creativo que es hacer la película yo primero pues como os digo estoy mucho tiempo dándole vueltas hasta que tengo en mi cabeza una idea durante ese proceso si es verdad que cuando empiezo a documentarme la documentación es algo que es importante en mis novelas me gusta que sean rigurosas en ese sentido y tal empiezo a documentarme tomo notas pues lo que suelo hacer también es hacer como una ficha de cada personaje para saber bueno pues un poquito su pasado su presente como va a ser lo que le gusta lo que no algo así pero luego fíjate una vez que yo tengo eso lo que suelo hacer es una yo he sido guionista bueno mi primera vocación fue la de ser dibujante de cómics y yo entré en el mundo de la narración a través de los guiones de cómics entonces lo que yo hago es como un guión de cómics yo me hago escena uno y digo bueno aquí pasa esto tal tal y puede ser que a veces escriba lo más importante de un diálogo o lo que yo creo que puede ser lo más importante de un diálogo escena dos pum 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 y entonces me hago una me hago como una escaleta de lo que va a ser la historia entonces me doy una idea de si hay muchas batallas en un sitio de si hay pocas de si en fin ya ves como con perspectiva todo lo que has hecho y una vez que tengo eso y tengo ya os digo la documentación los personajes la estructura de la novela me pongo a escribir y una vez que me pongo a escribir soy libre si yo me pongo a escribir y en el capítulo uno Cleón se encuentra comprometido pero me pongo y resulta que ellos van hablando y se fijan en una fuente y ven que la fuente y tal y cual y eso me lleva es decir paso un poquito de lo que he planificado y intento no no creo una novela deba ser o desde mi punto de vista una novela que está todo planificado es como matar un poquito la creatividad y el arte entonces dejo que disfruto y dejo que salga lo que sea es verdad que después cuando ya tengo la novela escrita pues la someto a tres procesos de poda y voy quitando cosas voy a añadir mirad un ejemplo de esto guay es o que a mí me gusta es Ezequiel Ezequiel era un personaje que iba a aparecer en la novela y tal pero conforme lo fui y fíjate que aparece poco pero a mí me hubiese gustado desarrollarlo un poquito más pero conforme lo fui desarrollando me empezó a gustar un montón es quizá uno de los personajes que más me gusta de la novela por el él él tiene ese destino de llevar a su pueblo a la tierra prometida pero a la vez como Moisés cuando llegó a la tierra prometida llegó Yahvé que era un poco jodidico entre nosotros y dijo macho no vas a entrar pues es un destino trágico el que él tiene también y es un personaje que me gustó mucho y entonces fueron saliendo cosas y luego incluso una vez que ya lo tenía decidí que quería ir hacia atrás y la escena en la que él queda atrapado en la medusa la añadí después o sea que dije no esto tiene que tener es decir tengo una parte estructurada pero luego me gusta pues dar libertad a lo que me sale a ver lo que me sale son castañas y hay que hay que quitarlas pero no en general cuando la novela la termino de estructura y eso suelo hacer pocos cambios la suelo dejar bastante cerrada luego ya pues eso la corriges pero y ese es mi proceso primero un proceso antes yo soy maestro y era maestro itinerante y viajaba en coche muchas horas por las carreteras de la sierra estaba en Yeste un pueblo precioso que si no conocéis tenéis que conocer de la provincia de Albacete y es un pueblo de montaña con castillo y tal bueno total yo iba con mi coche iba conduciendo con mi música y esas horas que yo conducía las empleaba en este proceso ahora no ahora pues tengo que salir a correr a hacer otras cosas pero es verdad que durante antes de escribir nada yo me tiro un montón de tiempo pensando en lo que voy a escribir y luego hago eso lo que os he dicho lo de buscar buscar los nombres ¿cómo puedo hilar esto para que o sea todo ese proceso así de de conectar las cosas para que luego sea todo orgánico y funcione y tal lo hago antes de de ponerme a escribir pero es verdad que luego cuando me puedo escribir soy libre y bueno la verdad es que si no no disfrutaría si yo ya veo lo que tengo es que sería menudo coñazo con perdón si yo ya tengo aquí una escaleta de todo lo que te voy a escribir me moriría no tengo que dejar que esto y algunas escenas surgen sin que estén muy planificadas otras sí otras esa es mi manera igual es un poco anárquica pero yo que sé a mí me funciona y sobre todo me hace disfrutar que es lo más importante o sea que bueno yo siempre hago esta pregunta a todos los escritores que conozco porque te contestan como yo ¿no? pues depende yo creo que he escuchado respuestas más anárquicas respuestas de gente que es mucho más ordenada y que no se sale del guión yo creo que tú estás en la media no quiero decir nada pero bueno yo yo creo que tener toda la novela preescrita antes de escribirla limita limita la belleza de una novela al final a ver esto es como todo tú puedes cocinar una hamburguesa y que te salga muy buena pero yo que sé a la cocina hay que ponerle un poquito de creatividad de arte y yo creo que si todo está ya previsto de antemano no eres un escritor eres un transcriptor transcribes ideas a palabras y eso para mí yo siempre he intentado en mis novelas no sé si escribiré bien o mal pero intento que el lenguaje esté cuidado intento entonces en el sentido de la creatividad pues intento también que haya una parte que no sea todo todo cerebro yo conozco bueno hay escritores muy buenos que este método les funciona pero a mí el que me funciona es el otro o sea que no sé sí sí supongo que al final a cada uno le funciona el suyo y ya está y sí no y vamos y seguro que para escribir un bestseller es mejor el otro método pero es verdad pero yo tengo mi manera y la disfruto mucho entonces me planteo cada capítulo como un cuento me gusta muchas veces que haya frases también que el capítulo sea circular por ejemplo o me gusta que ciertos capítulos tengan una temática en fin me los planteo así y así lo disfruto mucho yo estoy de acuerdo contigo en la parte de creatividad personalmente yo también creo que hay que dejar fluir que al final te sorprende claro es verdad que a lo mejor ese proceso como te digo pues hay veces en los que te lleva a cosas que no tienen pero bueno y si escarbando y escarbando y escarbando te encuentras una joya la mayoría de frases que luego yo me leo y digo madre mía si esto lo he escrito yo esta frase mola son surgen en ese momento o situaciones hay situaciones en la novela que no estaban planificadas y momentos que no estaban planificados y cosas que te van surgiendo el final de Tiré plates por ejemplo me fue surgiendo este hombre este hombre no puede acabar desapareciendo de la novela así como así o este hombre el fin de este hombre es este y el fin de ese hombre era ese y eso eso os aseguro que no estaba planificado por ejemplo a mi me gusta mucho esa parte de hecho tenemos nosotros una selección de frases que sacamos para el otro vídeo y algunas de las que yo saque son de ahí son de su muerte guay guay pero eso lo habéis puesto en lo habéis colgado ya o no pues que yo no sé si al final leímos alguna frase frases no las leímos es que claro no queríamos hacer spoiler tampoco entonces lo que sí que lo tenemos es en un guión que hicimos para hacer otro vídeo y bueno a mí también me gusta sacar frases entonces las que iba sacando están ahí sí en este libro nos las íbamos poniendo en plan de pero te has leído esto sí claro para nosotros es un proceso hacemos poco contenido últimamente porque es un proceso que bueno vamos disfrutando también nos leemos el libro compartimos cosas y con este libro pues ha salido mucho esto mira esta frase y para esta creo que tal me alegro me alegro es verdad yo me imagino que si estuviera en vuestro lugar tampoco sería una persona de hacer de sacar venga hay que sacar el vídeo tal me gusta o sea la vida hay que disfrutarla hay que disfrutar de lo que lees hay que esto pues al final se refleja en todo lo que haces o sea que me alegro me alegro que hayas apuntado frasecilla sí luego si quieres cuando ya dejemos de grabar te decimos las que hay que algunas son spoilers sí sí vale pues una pregunta que igual es un poco más difícil para ti para contestar qué es lo que más te ha gustado de escribir el libro y si no lo que menos te ha gustado lo que más difícil te ha resultado a ver lo que más me ha gustado de escribir el libro fíjate es lo que te comentaba antes no te refieres a una parte sino en general en general de la experiencia sí pues lo que te comentaba yo con este libro he vuelto a una época de mi vida en la que fui muy feliz entonces yo por ejemplo en este libro durante muchos momentos he tenido a la figura de mi padre que ya en paz descanse no está vivo lo he tenido a mi lado entonces he vuelto a aquel tiempo yo que sé he sido feliz haciéndolo entonces lo de recrear la mitología griega y luego después me ha dado muchas alegrías este libro que aunque no está él las he compartido con él entonces en ese sentido por ejemplo estar hoy aquí hablando con vosotros eso es lo que más me ha gustado del libro yo creo que he encontrado a través de este libro he vuelto a encontrar mi camino que lo tenía un poco perdido como os decía y entonces me he refugiado en él es como volver a otra época volver a a cosas que me gustan mucho y luego yo soy muy fantasioso ¿no? y entonces yo he sido un poco prometeo y un poco cleón y entonces ver que que prometeo hacía lo que hacía y tal y ser yo a la vez porque claro el libro he sido yo y cuando lo habéis leído habéis sido vosotros y entre todos hemos sido pues eso me ha hecho muy feliz o sea decir bueno pues a lo mejor en la vida no puedo luchar todo lo que quiero contra el sistema pero este hombre va a hacer esto y se va a salir con la suya aunque le cueste y al final va a triunfar eso es lo que más me ha gustado lo que menos bueno lo que menos me gusta siempre escribir un libro son las 16.000 correcciones que le hago después pero eso es lo que menos es un proceso que me parece pero bueno y me cuesta mucho podar el libro soy muy rollero y a veces le doy muchas vueltas a las cosas y me viene el corrector y me dice oye esta frase y tal y me doy cuenta que a lo mejor quitando la frase entera suena mejor entonces ese proceso es lo que menos en realidad es que no te puedo decir así fíjate la literatura como tú dices es reír y es llorar porque hay momentos en los que sufres mucho pero esta novela me ha dado muchas alegrías muchas 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 alegrías fíjate yo la tenía escrita hace tiempo y la envié al transbordador pues creo que la envié unos días antes de que de que nos nos confinaran la primera vez y yo estaba en pleno confinamiento aquí hecho una castaña sufriendo mucho por muchas historias y a las dos semanas a las dos semanas o poco más o sea me llamó Pilar y me dijo oye la novela me encanta tal te la vamos a publicar o sea fíjate en ese momento lo que supuso eso para mí y claro y a partir de ahí luego la satisfacción de ver como la han editado o sea me gustó mucho o sea no he tenido momentos que diga bueno la novela me la editan pero es que fíjate no me gusta la portada o no todo el proceso ha sido desde desde la escritura hasta hasta el final a partir de luego el encuentro con los lectores ha sido súper gratificante y he disfrutado mucho lo de lo del Celsius todo o sea no te puedo decir no te puedo decir muchas cosas negativas de la novela es verdad que el proceso de corrección ya te digo es un proceso que me cuesta físicamente porque pero claro hay que darle muchas vueltas a la novela antes de de mandársela a nadie porque yo la mandé a mil lectores cero cuando ya la había corregido yo dos o tres veces y ya la había en fin eso es lo que menos me gusta también hay una cosa que me gusta poco pero no es de la novela es el hecho de que la literatura de género en castellano mucha gente como que no la termine de valorar porque es en castellano y y eso es una cosa que no no acabo de entender pero bueno eso es otro tema que podemos hablar otro día y que va y si que pasa en verdad el otro día por ejemplo leía un artículo novelas de ciencia ficción modernas que tienes que conocer y el autor era un autor español y no nombraba una sola novela de ciencia ficción fantasía española no pasa yo estoy pensando que creo que no te comenté Marta pero estoy pensando en escribir algo sobre navidades porque es que me molestó mucho en navidades salen estas listas de libros que tienes que leerte recomendaciones 2021 y cada periódico saca una cada revista saca una hay que buscar mucho para encontrar algo de género hay que buscar muchísimo y en cambio fíjate la gente de fuera no es así porque yo por ejemplo los últimos años de la magia ha salido publicada en China hace hace un mes ni yo me lo creo pero bueno es así luego si queréis os envío la portada para que la veáis está chula y te quiero decir es como que nosotros mismos no valoramos lo que tenemos y me da mucha rabia en ese sentido pero bueno eso no es no es algo que me haya traído esta novela sino es en general sería cuestión de otro monográfico hay para hablar un montón porque aparte de eso ni en español ni en general en nuestra experiencia la literatura de género se valora tanto como las demás se sigue viendo como infantil a mí me han llegado a decir oye no tú es que tienes que dejar el género se te queda pequeño me lo han llegado a decir alguien un escritor como el género se me queda pequeño que es eso de que el género se me queda pequeño una buena historia es una buena historia la cuentes donde la cuentes es verdad que si quieres ganar dinero en España tienes que escribir novela negra o novela histórica no puedes pero bueno te quiero decir hay que empezar a valorar esas cosas luego fíjate en el cine y eso y en las series parece como la casa de papel y la ven por ahí y dicen esta serie está bien y se puede exportar y tal y con nuestra literatura parece que ahí tenemos aún todavía como ese complejo no sé es verdad que ha habido un salto con Juego de Tronos y todo esto que la gente parece como que empieza a verla de otra manera pero aún falta dar un salto muy grande pero bueno eso no es sobre la novela o sea me he ido del tema también está bien hablar de ello yo creo pero bueno en fin esto yo creo que será así y para finalizar y al menos las preguntas que traíamos vamos a llegar a leer el canto de Cleo la podemos cambiar por en qué estás trabajando que es la mítica si esto compromete demasiado la cambiamos por no escúchame te cuento fíjate cuando yo escribí los últimos años de la magia yo sabía que nunca iba a escribir o creo igual si me hago ultra millonario y me ofrecen una porra de millones muy grande me desvigo a ver editores Netflix apunte bueno a lo que voy yo pensaba que nunca iba a escribir una segunda parte pero cuando yo terminé la novela yo empecé a pensar y la segunda parte está aquí o sea que son historias fíjate yo me meto en mis mundos y disfruto tanto y lo vivo tanto que no me quedo en la historia yo te cuento una parte pero hay muchas cosas de los dioses muertos que yo te hubiese podido contar sobre más gente sobre Cleón sobre el futuro de Cleón y la verdad es que Cleón y los dioses muertos dan para una segunda parte o sea el final es un poco abierto siempre he pensado por ejemplo en cómo sería el futuro de ese mundo sin dioses griegos ya porque los dioses son han sido un yugo y una tiranía pero también han sido una protección y han sido cómo sería ese futuro hacia dónde evolucionaría esa sociedad qué pasaría con la gente de la doncella verde porque ellos han hecho lo que han hecho con una finalidad quieren algo o sea yo no voy a viajar hasta donde estás tú y lo que quieren es volver y en fin he pensado siempre en el futuro sí me gustaría escribir una segunda parte hace poco me puse a escribir una especie de cuentecillo y tal se alargó la cosa no termino siendo un cuento lo tengo ahí a medio y tal y cuando lo estaba escribiendo es una cosa que no tiene nada que ver con los dioses muertos vale es una ambientación como diría yo tipo más ambientación tipo Blade Runner o algo así bueno en fin y cuando tenía la historia casi al tercio dije joder esto es el prólogo de los dioses muertos esto es lo que ocurre o sea esto es el origen de de Atenea y de estos dioses esto es lo que lo que estoy contando aquí podría servir como un dios en muertos punto cero o sea que en fin y eso está ahí está escrito o sea que ya digo no salen ni los mismos personajes ni hacer referencia nada pero la historia que se cuenta es una historia de transhumanismo de como de como el ser humano está dejando una cosa y para pasar a convertirse en algo de la búsqueda de la inmortalidad a través de la perpetuación y todo eso claro es el origen de los dioses muertos entonces las cosas surgen yo si si alguien quiere mañana escribo la continuación es verdad es verdad que no me gusta como os he dicho no me gusta repetirme me gusta vivir en un universo y luego cambiar a otro las tres novelas que tengo son muy diferentes y y no creo que lo haga pero vamos que si me gustaría y en cuanto a lo que estoy haciendo para que veáis que no me gusta repetirme durante la pandemia durante el el primer confinamiento pues que os voy a contar todo era oscuridad todo era zozobra todo era miedo todo eran lágrimas gente que fallece en fin y entonces yo pensé que tenía que escribir algo de nuevo que me hiciera feliz y entonces me puse a escribir una historia infantil o juvenil de humor absurdo de humor absurdo nomás y me puse a ilustrarla yo y en eso estoy que guay tengo lo que es la historia escrita está escrita entera pero ilustrada tengo cinco capítulos me faltan quince o por ahí por ilustrar entonces eso es lo que estoy y eso es lo que voy a hacer mientras hago eso pues que es lo que me hace feliz ahora porque siempre me gusta dibujar ya os digo mi primera vocación fue la de ser dibujante luego si queréis también os mando un capítulo para que estén listados bueno en redes sociales he publicado algunos dibujillos de los que tiene la historia pues mientras hago eso pues me piden cuentos para antologías y siempre me gusta mucho participar y me hace muy feliz y ya estoy pensando en otra novela que va a ser una novela más realista pero no porque nadie me lo haya dicho sino porque me apetece y tengo varias historias en la cabeza o sea que también estoy pensando en un guión para cómic que me pidió Vicente Cifuentes que es amigo mío no sé si lo conocéis es un dibujante que ha trabajado para Marvel y DC que ha dibujado Aquaman que ha hecho y nos conocemos desde pequeños y entonces me pidió un guión para cómic y pues también lo tengo ahí o sea que voy haciendo muchas cosas aparte de eso estoy escribiendo un ensayo sobre el uso de rol como técnica educativa en la escuela que también oye que interesante pero bueno es que lo estoy usando y este año resulta que tengo doy la yo soy tutor de un grupo de primaria pero doy la asignatura de valores con dos grupos y a través del juego de rol estamos trabajando un montón de valores y un montón de cosas y me está funcionando súper bien y me está pareciendo una herramienta pedagógica brutal que guay y con todo eso sí y con todo eso pues estoy pero claro eso va muy lento porque eso lo voy haciendo pues a ratos pero vamos a lo que voy que yo mi cabeza siempre está buye y siempre está no parece que estés mano sobre mano eso queda claro mira si el día tuviera 50 horas las ocuparía sí pues qué guay me imagino que os pasa a vosotros también una persona que tiene inquietudes que le gusta mira a mí me gusta leer me gusta leer y no solo libros leer libros cómics me gusta la literatura infantil me gustan los juegos de mesa soy un fanático de los juegos de mesa me gusta dibujar me gusta pintar me gusta pintar figuras me gusta el deporte me gusta o sea entonces y claro la literatura también me gusta mucho es mi pasión entonces me falta el tiempo yo lo entiendo y luego y luego tengo otra pasión que es muy importante en mi vida que es la escuela o sea yo soy un maestro vocacional que disfruto que para mí la escuela me da vida me da felicidad entonces también le dedico mucho tiempo entonces y luego están mis pobres hijos que dicen papá nos tienes abandonados pero bueno no intento también dedicarles tiempo en fin esos son mis proyectos espero que algún día alguno se concrete y podamos hablar de ellos sí ojalá siempre que quieras tú avísanos pásanos y nosotros encantados pero ya veréis si publico la historia esta infantil que os digo que por cierto se titula título provisional el libro del mal como no se parece en absoluto a lo que he escrito pero también veréis que también tiene mucha crítica y mucha crítica social y de hecho tiene tanta que creo que no va a haber ningún editor que me la quiera editar pero bueno en fin yo creo que los niños no son tontos y no hay que tratarlos como si fueran tontos por eso he escrito lo que he escrito que guay en fin bueno pues no sé es y lo dejamos aquí queremos comentar algo más yo creo que creo que hemos hablado de todo al final creo que sí vamos a aprovechar para hacer más publicidad que no hemos mencionado poco Los dioses muertos de José Antonio Libraco Libraco y la edición oye fuera coñasa una pasada el transbordador le escribí un privado a sí a transbordador porque es que esto se hace la increíble es una maravilla además fíjate cuando cuando Pilar me mandó la portada yo yo la novela tiene la portada por colorido y por todo parece como que que no pega con el contenido de la novela que es muy dramático muy épico y tal y al principio me chocó pero me pareció chulísimo pero es que si te fijas la portada es como un jeroglífico que resume toda la novela sí 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 o sea está todo todo ahí y me pareció flipante me pareció digo como se puede hacer un ejercicio de concreción y de abstracción a la vez tan grande y hacer una cosa tan chula y luego todos los detalles por dentro o sea me pareció una maravilla es una alegría que te editen un libro así sí nosotros vimos la edición nos llamó la atención a nosotros por eso porque Pilar nos vino a dar una charla a la escuela de escritores y justo acaban de sacarlos de sus muertos y nos enseñó la edición y nos llamó la atención por eso porque es una pasada es una pasada la verdad es que he tenido suerte porque Nubilus que fue mi primera novela que edité me la editó Dolmen y siendo otro estilo y tal pero la portada era de Alejandro Colucci que es un hombre que yo he admirado siempre mucho y me hizo mucha ilusión que mi novela tuviera la portada de Colucci y luego establecí contacto con él y hemos llegado a ser amigos te quiero decir porque él vive fuera y tal pero que sí tengo cierto contacto con él y me llevo bien y nos apreciamos luego con los últimos años de la magia también fue una portada que me sorprendió porque básicamente son las letras con la llave y tal pero también me gustó mucho la edición de Minotauro también me gustó pero es que ahora con los dioses muertos es que flipado o sea que yo conocía conocía el trabajo de Rebombo Estudio por los archivos de Van Helsing que la portada también es espectacular pero cuando vi los dioses muertos fui súper feliz o sea que no te puedo decir que es una alegría que la gente y eso indica en cierta medida también el cuidado y el amor y la profesionalidad y lo que hace Pilar con su editorial o sea que igual que es con esto es de rigurosa con la corrección de los textos con todo es una mujer en especial o sea que he tenido suerte he tenido suerte bueno y nada sí pues lo dejamos aquí muchas gracias por haber venido José esperamos volver a verte aquí en fantasismo ojalá ojalá esté pronto con vosotros cuando queráis y si queréis yo que sé luego si queréis que añadamos algo o lo que sea yo estoy a vuestra disposición ya lo sabéis vale y a ver si nos vemos en un Celsius o donde sea por ahí claro pues mira para este Celsius yo creo que nosotros a tope porque ahora este toca ya por COVID sí al final este o sea yo iba a ir pero al final nada pero este yo creo que seguro al menos a ver si puedo acercarme yo yo llevaba yo fui a la Semana Negra hace un montón de años y allí conocí a Germán y a José Manuel bueno toda esta gente Jorge Iván ya lo conocía por Dolmen y tal pero la verdad es que tengo muy buena relación con todos ellos y la verdad es que para mí ir allí es una alegría y es una cosa que me gusta mucho entonces a ver si este verano pudiéramos juntarnos por allí y ya de paso pues se ve Asturias se ve Cartabria en la zona que es una maravilla total muy bien os agradezco un montón el cariño que habéis puesto en todo en la reseña en cómo habéis leído la novela y en fin nosotros siempre somos sinceros y si has visto algún otro vídeo verás que algún libro lo dejamos un poco peor siempre somos sinceros y son nuestras opiniones cuando nos gusta algo pues sale tal cual pues para mí es una es una alegría lo que os digo eso que a la gente le haya llegado porque la verdad es que en general ha tenido críticas súper buenas y la gente ha conectado con el libro y eso es flipante o sea que es como un superpoder puede entrar en la cabeza de la gente y decir mira mi historia va a estar en tu cabeza y ya va a ser parte de ti siempre está muy bien luego si queréis a través de correo os mando la portada que os he dicho de China y algunas cositas más y echéis un vistazo genial pues muchas gracias pues nada sí muchas gracias 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 gracias